Música Reciban un cordial saludo desde la Marina Internacional de Santa Marta quien recibe el día de hoy el Grupo Ventino Quiero decirles que el primero de marzo el canal Caracol Televisión realizó el lanzamiento oficial de la serie musical Ventino El Precio de la Gloria una producción que combina el drama, el amor y la música Quédense con nosotros para conocer a cada una de las protagonistas En este momento nos acompaña Olga Vives Olga, bienvenida a Santa Marta, aunque ya tú haces parte de esta tierra Eres hija de Santa Marta Soy hija de Santa Marta, gracias por eso Nací en Santa Marta, en este momento no vivo acá, pero disfruto mucho de venir Bueno, tú eres la cuota costeña Tú eres la representante caribe de la costa caribe en este serial musical Ventino que es tan importante en nuestro país hoy día ¿Cómo te sientes de representar a la mujer caribeña? Se siente muy chévere porque además de toda la historia que yo represento en esta serie es de una mujer de Santa Marta que se va a vivir a Bogotá para cumplir su sueño de ser cantante y artista y siento que esa es una historia que no es única para mí sino que la han vivido muchísimas mujeres y muchísimos hombres y muchísimas personas de la costa colombiana que se van al interior, se van a Bogotá o tal vez a Medellín a cumplir sus sueños de ser actores, pintores, artistas, cantantes y hasta también personas que van a Bogotá, a la universidad viéndola como la gran oportunidad de tener un cambio de vida así que qué chévere poder representar esa historia que han vivido tantas personas de acá Bueno, háblanos precisamente del papel ¿Cuál es tu papel en la serie? Háblanos de ese papel y también cómo ustedes en esa serie manejan las emociones porque tengo entendido que esta es tu primera presentación actoral Así es, bueno, en la serie mantengo mi nombre aunque la historia es de ficción también soy Olga Lucía Vives en la serie y mi personaje se hace cargo de dos hermanos adolescentes ya que su madre fallece y su papá nunca está en el panorama y ella abandona todo por cuidar a los hermanos hacerse cargo, darles una vida buena pero les surge la oportunidad de hacer parte de un grupo musical y con esa oportunidad se tiene que ir a vivir a Bogotá entonces se traslada con los hermanos a la nueva ciudad y es como se acomoda esa nueva vida como los hermanos se acomodan a una nueva ciudad tan diferente a Santa Marta como lo es Bogotá y esa es mi historia y pues toda la convivencia que tengo con las otras chicas del grupo la música, hay mucho canto, está súper chévere la serie Olga, ¿cuál crees que es la fortaleza de esta serie? ¿Qué es la diferencia de las demás series? Esta serie es muy diferente a cualquier cosa que se ha visto en Colombia por su parte musical, no porque no haya habido novelas o series musicales sino porque nosotras antes que actrices fuimos cantantes y hay muchísimas cosas en vivo, cantamos en vivo casi que todos los capítulos hay ensayos, hay shows y además de todo son cuatro historias de cuatro mujeres totalmente diferentes alcanzando sus sueños y es súper chévere ver como solamente cuando se unan es que van a lograr que todo esté bien en el papel que tú desempeñas en la serie tienes que verte frente a un episodio de drogas yo te quiero preguntar algo, hoy en día muchas personas articulan las drogas con el éxito ¿qué piensas tú de eso? ¿se puede hacer? ¿se puede articular la droga con el éxito? Mira, en esta serie no he sido el único personaje que tiene contacto con otros personajes que están involucrándose con drogas, de hecho mi experiencia es mucho menos grave que la de por ejemplo el personaje de Camila pero en la serie una persona que yo quiero mucho pues decide empezar a usar drogas y en la industria musical de la vida real se ve muchísimo como hay personas que las consumen y lo que yo pienso de eso es que hay que tener mucho cuidado con esas sustancias porque al fin y al cabo hay que vivir en el presente hay que estar súper conscientes de lo que hacemos y hay que ser responsables con la realidad ¿Crees que esta serie desnuda todo lo que se mueve en el mundo musical? Creo que esta serie la desnuda, sí, lo desnuda pero también exagera un poco por ejemplo, nosotras como Ventino llevamos ocho años juntas y hemos vivido experiencias desagradables con personas que nos quieren frenar la carrera hemos tenido pues villanos en esta historia de nuestra carrera pero nadie como Martina Martina creo que ya es la tapa, la exageración y de lo peor que puede existir y creo que eso no lo hay a ese nivel hoy en día o por lo menos yo no lo he vivido, sería demasiado feo que eso existiera Olga, una invitación para todos nuestros televidentes para que no se pierdan esta gran serie No se pueden perder Ventino el precio de la gloria de lunes a viernes todas las noches por Caracol Televisión a las nueve y media de la noche no se lo pueden perder No podía faltar con nosotros Natalia Falabor que también hace parte de la serie Ventino Natalia háblanos de tu personaje, cuéntanos, cuéntale a todos nuestros televidentes en qué consiste Bueno mi personaje es una niña que abandonan recién nacida que crece dentro de una familia horrible pero pues afortunadamente en el camino se encuentra con una mujer espectacular que decide adoptarla y la ayuda como a luchar con su sueño de ser cantante hasta que un día la llaman para que haga parte de un reality y ella va a audicionar y se enfrenta con su verdadera mamá con su mamá biológica que es Martina, o sea Carolina Gómez y hay un enfrentamiento en donde ella hace quedar muy mala a Martina que es la villana de esta historia y Martina pues como que siente obviamente que hay algo raro como que empieza a haber una tensión extraña entre nosotras dos y se dedica a hacerme la vida imposible le pide a su amante que me enamore y que me destruya después me quiere pues meter a este grupo para seguir haciéndome la vida pues de cuadritos y básicamente ese es mi personaje, es como esa lucha entre mi mamá y yo que es la villana y yo y pues que además compartimos un interés amoroso ¿cuál crees que es el aporte que le deja esta serie ventino a nuestra sociedad? sobre todo a la juventud creo que aunque las historias que estamos plasmando son un poco más alejadas pues no, muy alejadas a nuestra realidad si sabemos que son casos que se presentan en la vida real de muchos colombianos y de muchos artistas entonces creo que es muy chévere y es interesante como mostrar lo que puede ser el camino de un artista que es un camino muy difícil que a veces uno se encuentra con personas que solamente quieren destruirle la carrera y que el talento claramente no es lo único que se tiene que tener porque hay gente que también se aprovecha de eso y pues es una lección de que cumplir los sueños es difícil pero que con constancia, que con mucho trabajo y sobre todo con trabajo en equipo porque creo que esta serie también es una muestra de que cuando nos unimos y cuando trabajamos en equipo logramos como atravesar todos esos obstáculos pues logramos cumplir nuestros sueños ¿Qué lección les deja a ustedes? ¿Qué lección te deja a ti principalmente? Primero, creo que después de haberme puesto en los zapatos de este personaje y haber visto a todas las Ventino interpretar a cada uno de sus personajes a mí me dejó, fue como un agradecimiento muy grande a la vida que he tenido a la familia que tengo a que dentro de esta industria que es tan complicada y sabemos que tiene personas tan difíciles y poderosas y malas nosotras hemos sido muy afortunadas hemos tenido un camino difícil un camino que obviamente pues ha tenido obstáculos pero en medio de todo pues ha fluido bastante entonces sí me dejó como una gratitud demasiado grande hacia lo que ha sido nuestra carrera y nuestro camino ¿Qué crees que quiere decir el eslogan? ¿El precio de la gloria? Bueno pues con la gloria y digamos sobre todo uno siendo artista siempre vienen muchos sacrificios y el precio a veces puede ser muy alto y en nuestro caso pues sabemos que hemos sacrificado mucho tiempo con nuestras familias, fechas importantes de pronto esa etapa de vivir la universidad y conocer gente, conocer amigos no la tuvimos porque decidimos dedicarnos a lo que amamos y a lo que nos apasiona y pues ese fue el precio que tuvimos que pagar que no nos arrepentimos todas de verdad nos sentimos muy afortunadas de decir que nos dedicamos y que nuestro trabajo es lo que más amamos hacer y lo que más nos apasiona ¿Qué piensas o qué mensaje le das a aquellas personas que nos están viendo y que piensan hoy día adoptar a un niño? Tú en tu papel en el que desarrollas en la serie tienes una experiencia precisamente con la adopción ¿Qué le dirías a todas esas personas que nos están viendo y que han pensado adoptar a un niño? Darle ese amor a un niño que no lo tiene Yo creo que es un acto de amor demasiado grande porque de pronto uno no se alcanza a imaginar como lo que está haciendo por la otra persona en el caso del personaje que tuve que interpretar Amanda que es la persona que me adopta me cambió la vida porque me hizo salir de la calle a tener una vida normal a tener una familia, una mamá que me quería y yo creo que la adopción es eso o sea es el acto más profundo de amor y es darle la oportunidad y darle una nueva vida a un bebé que de pronto no lo iba a tener entonces si están pensando en adoptar creo que es la mejor decisión que pueden tomar en sus vidas porque le van a cambiar la vida a ese bebé que tanto amor necesita porque al final esos bebés necesitan es eso amor amor y protección así es ¿Por qué no se pueden perder las familias colombianas esta serie? Bueno, las familias colombianas no se pueden perder esta serie uno porque hace mucho no veíamos una serie musical en Colombia de pop creo que no solamente hay una historia sino cuatro historias en donde se pueden ver reflejados muchísimos colombianos y le traemos algo nuevo al público ¿sabes? sí creo que estamos acostumbrados a un tipo de serie un tipo de novela y esto realmente es algo completamente nuevo algo que es más juvenil pero que igual es para toda la familia se puede ver con primos, tíos, hermanos, bebés mejor dicho, todo el mundo pero sobre todo por la parte musical creo que hay que apoyar muchísimo el talento colombiano y nosotras sí creo que le aportamos este granito de arena a la televisión que es traerla con música original música escrita por nosotras interpretada por nosotras cantada en vivo en la serie también así que no se la pierdan está increíble además hace mucho no teníamos una villana tan mala en la televisión entonces no se pueden perder ni la historia de cada una de nosotras ni Carolina Gómez haciéndonos la vida imposible Camila Esguerra también hace parte de la serie Ventino Camila, gracias por estar con nosotros gracias por estar en nuestra ciudad gracias a ti, yo feliz de volver estoy sin ganas de irme a Bogotá otra vez este clima está espectacular y qué delicia estar cerquita al mar ¿cómo te parece nuestra cultura, la costa? no, me encanta soy fan, la verdad últimamente el clima de Bogotá nos está todos enloqueciendo y estar así sea unas 12 horas cerca al mar me parece que es como una recarga de energía espectacular hoy lastimosamente nos tenemos que devolver pero ya estamos planeando para devolver y tomarnos un par de días acá de descanso de ver este paisaje tan espectacular de comer delicioso porque sé que la costa tiene cosas divinas que ofrecernos cuéntale a todos los televidentes cuál es tu papel cómo se desarrolla en la serie mi papel es hola yo soy Camila y hago de Camila mi papel es de una niña que aparentemente lo tiene todo entre todas las historias y la introducción de todos los personajes es la que parece tener la vida perfecta tengo un papá que me adora que sí tiene muy claro su plan para mí él quiere que yo siga sus pasos que sea abogada como él pero van pasando los capítulos y nos vamos dando cuenta de que no todo es lo que parece que aunque sí crecí con muchas comodidades a diferencia del resto de mis coprotagonistas crecí con una ausencia muy grande en mi vida que es mi mamá mi mamá me abandonó a los 12 años por perseguir su sueño de ser artista y por esto yo tengo como un dilema muy grande de seguir los pasos de mi papá y convertirme en abogada que ya estoy a punto estoy estudiando para graduarme o seguir los pasos de mamá y perseguir esta pasión que definitivamente llevo en la sangre pero eso también significa romperle el corazón a mi papá porque mi papá siente que la música fue lo que destruyó nuestra familia y yo tomar ese camino también es seguir los pasos de mamá y terminar de destruir lo que ya empezó háblanos un poco de cómo fue tu experiencia cómo fue esa experiencia de las grabaciones estar con actores que ya tienen mucha trayectoria aquí en Colombia háblanos de todo eso la verdad fue increíble me siento muy 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 afortunada porque mi papá en la ficción fue Ernesto Buenjumea que pues creo que todos lo conocemos a él y a su familia es una familia gigante de actores que todos hemos crecido viéndolos hacer diversos papeles y tenerlo a él tan cercano y tenerlo a él siendo mi papá en la serie fue una experiencia impresionante porque en verdad yo siento que él me miraba con ojos de papá yo siento que él me transmitió ese amor de padre y yo terminé creando una conexión muy grande con él tanto que todas las escenas con él que tenía que llorar de verdad me salía yo le tenía mucho miedo a la llorada por ejemplo pero me salía tan natural porque siento que creamos una conexión increíble además fue el más generoso el más ayudador el más como no solamente generoso con su trabajo sino también con sus palabras es alguien que aunque tiene toda la experiencia del mundo es el primero en ir a ayudar el primero en ir a felicitarme de decirme literalmente hija mía estoy orgullosa y yo bueno no así me siento a llorar de verdad muy 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 emocionante sobre todo trabajar de la mano con él pero pues con él y con todos los otros grandes que están en nuestro elenco que es un elenco increíble Carolina Gómez es una locura de mujer de verdad no solamente es hermosa como todas la conocemos como la reina que sé que todos la conocimos la empezamos a conocer así sino que es una mujer absolutamente talentosa y brillante Katy que además es esposa de Ernesto en la vida real pudo también hacerme un acompañamiento porque me decían no tu papá está más orgulloso llegamos a la comida a comer juntos a la casa y dice estoy orgulloso de mi hija y a mí eso pues obviamente no solamente me motiva un montón sino que me da mucho aliento de decir ok tengo mucho miedo de esto que estoy haciendo porque además lo estoy haciendo al lado de los más grandes pero que él sienta que yo lo estoy haciendo y que me diga que está orgulloso de mí para mí ya es de verdad una fuerza gigante de seguridad de sentirme tranquila con lo que estoy haciendo y de creerme en mi trabajo y creo que eso también ayudó a que todo se viera mucho más real y todo se viera pues como si hubiéramos actuado el resto de la vida muy importante consideras que hay un mensaje directo en la serie para la mujer y lo digo porque las protagonistas son mujeres y cuál sería ese mensaje directo crees tú que puede estar allí creo que hay muchos mensajes porque además cada relación entre nosotras entre todas las mujeres es muy distinta mi relación con mamá en la serie es muy muy fuerte pero creo que el mensaje en general es que cuando las mujeres nos unimos logramos cosas increíbles porque además lo hemos demostrado nosotras con nuestra carrera y lo demostramos nosotras también en la realidad en la ficción que hasta que no nos unimos y unimos fuerzas es que no logramos seguir adelante la estrategia además de Martina siempre es divide y conquistarás porque entiende muy bien que la fortaleza de las mujeres está en la unión porque esto de que las mujeres no podemos trabajar juntas de que somos celosas de que somos competitivas no es cierto es más una idea falsa es más un mito que solamente podemos derrumbar si realmente nos damos la oportunidad de intentarlo vemos en la serie el tema de la venganza vemos el drama vemos la música vemos el amor pero también hay como una venganza cuál es tu posición frente a ese tema sobre todo porque hay personas que hoy en día se toman en serio el tema de la venganza yo creo que la venganza lo único que hace es envenenarnos no nos suma nada creo que hacerle el daño a otro hacerle a otro el daño que nos hizo no nos suma nada sino que nos termina arrestando y realmente mi personaje se porta muy mal con ellas y perfectamente ellas podrían tener esa posición de ah no ella se portó mal conmigo yo me voy a portar mal con ella y es todo lo contrario lo que hacen es darme una segunda oportunidad y solamente así es que no se salvan ellas o me salvo yo por mi lado sino que nos salvamos todas creo que es muy importante que aprendamos que la venganza no es el camino que claramente es una historia divertida a través de la venganza porque uno ya todo el tiempo está pegado a ver que más maldades puede hacer Martina pero vemos que también a Martina no le aporta nada su venganza que cada maldad que hace lo único que hace es darle sed de más y de más y de más y se convierte en una persona completamente envenenada que ya deja de tener sus ideales deja de tener su trabajo que era como lo que a ella la validaba y lo que más le importaba por envenenarse de odio y termina no llegando a ningún lado Camila vamos a contagiar de esa energía que tú tienes a todos nuestros televidentes para que nos acompañen para ver la serie claro que sí yo soy Camila y hago de Camila en Ventino el precio de la gloria y de verdad no se pueden perder esta historia porque no es una historia son muchas al mismo tiempo y estoy segura que entre todos estos universos de personajes van a encontrar a uno o varios con los que se van a poder identificar van a poder ver también parte de su historia parte de las historias que ustedes conocen y que les han movido así que todos los días a las 9 y media de la noche por Caracol Televisión Ventino el precio de la gloria no se la pueden perder para completar ese grupo de protagonistas de Ventino esta serie tan importante que se está desarrollando en Colombia nos acompaña María Cristina de Angulo conocida como Maquis Maquis también te doy la bienvenida a nuestra ciudad de Santa Marta gracias felices de estar aquí háblanos de la gastronomía que almorzaste hoy ¿te gustó nuestra gastronomía? lo que pasa es que yo soy vegetariana le preguntaste justo a la canoera pero igual se come muy rico o sea de verdad cualquier cosa que uno come delicioso pero me imagino que te consintieron dijeron bueno ella es vegetariana vamos a prepararle ¿qué comiste? cuéntanos de todos modos ¿qué comiste? para uno poder orientar entonces a otras personas que vengan acá ayer ah bueno pero eso fue en Barranquilla bueno hoy al almuerzo comí un quesito mozarella panado con una ensalada súper rica comemos de entrada unas croquetas trufadas de champiñón delicioso háblanos de tu papel en la serie Maki bueno Maki en la serie ella tiene un hijo fue mamá súper chiquita está casada con un hombre muy 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 machista que no la quiere dejar salir de la casa que dice que las mujeres solo sirven para quedarse en la casa y hacer aseo hacer comida y cuidar a los hijos y ella en un momento ya desesperada por querer cumplir su sueño pues se va de la casa se lleva a su hijo para poder cumplir su sueño y pues al esposo obviamente esto le parece tenaz que ella tenga esta libertad y tenga esos atrevimientos de valerse por ella misma entonces empieza como toda esa pelea por la custodia del hijo Martina obviamente está detrás manipulando todo y entonces contrata a alguien para que manipule a Miguel a mi esposo y entonces le endulza el oído diciéndole que no que no me puede dejar hacer tal cosa y no sé qué después por el otro lado está Martina diciéndome que me va a ayudar a pelear por mi hijo pero en verdad no me está ayudando entonces todo todo ese problema háblanos de todas esas experiencias divertidas que vivieron durante la grabación divertidas bueno creo que los momentos más divertidos si era cuando estábamos las cuatro y los intensos porque me imagino que hubo momentos intensos también claro si intensos muchos divertidos pues si digamos cuando estábamos las cuatro que teníamos que grabar escenas de conciertos esas eran jornadas muy pesadas pero igual la pasábamos súper rico porque pues bailábamos cantábamos molestábamos todo el tiempo intensos pues digamos en mi caso tener que ser de mamá cuando no soy mamá pues es un poco complicado o sea fue un poco complicado como encontrar ese instinto materno para proteger a mi hijo y digamos todas esas escenas con mi esposo que de una manera no era agresivo físicamente pero sí verbalmente entonces o sea era era muy duro también como ponerse en los zapatos y pensar que hay muchas familias que son así que pasan por esto entonces eso era un poquito complicado aquí pasa en la costa pasa algo muy interesante con las series de caracol y sobre todo cuando son musicales la gente se conecta la familia los jóvenes se conectan ¿por qué crees tú que a la gente le gusta tanto las series musicales y sobre todo cuando son musicales? creo que son diferentes la mayoría de novelas o de series creo que es muy poquito el número de series que son musicales como que todo gira en torno a la música entonces pues yo creo que también es algo muy chévere ver algo diferente a lo que uno está acostumbrado a ver vamos a comentarle a todos nuestros televidentes ¿cómo fue esa experiencia tuya actuando? porque tengo entendido que estás actuando por primera vez sí es la primera vez de todas actuando y la verdad fue una experiencia increíble obviamente los primeros días ya de grabación antes de empezar a grabar nosotras tuvimos dos meses de estar trabajando con uno de los directores pero ya los primeros días grabando si era un poquito nervioso porque uno hasta que no lo vive pues no entiende como toda la presión que hay mucha gente en todos los lugares y entonces todos los técnicos y los directores y los de las cámaras y entonces como que uno tener esa presión como que esto tiene que salir rápido es un poquito como agobiante al principio pero ya después uno le coge el tiro y se acostumbra y es lo más rico Maquis acá en la costa y en Colombia los índices o las estadísticas de niñas con embarazos a temprana edad o que se van de sus casas con una pareja los índices no son buenos son bastante altos ¿cuál sería tu mensaje para todos esos televidentes y todas esas niñas que nos están viendo en este momento y que tal vez quieren huir de casa o quieren tener un bebé a temprana edad? pues creo que primero que todo que hay que cuidarse mucho y hay que tener la conciencia si ya vas a tener tu hijo puedes saber cuidarlo muy bien digamos creo que en el caso de Maquis ese es el caso que ya no se va a dar por vencida y va a hacer lo que sea para poder sacar adelante a su hijo y creo que es un poco eso o sea si decides traer a alguien al mundo puedes cuidarlo mucho y encargarse de que tenga la mejor vida posible ¿por qué debo ver la serie? bueno debes ver la serie porque todos los días pasan muchas cosas todos los días uno va a odiar a alguien va a enamorarse de alguien va a querer matar a alguien y va a cantar todo el tiempo entonces de verdad es una serie que se pasa además en tres segundos uno se pone a verla y ya se acaba el capítulo y es como en qué momento se acabó